Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguantado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados Lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Por hecho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena solo dime Dime, dime lo que quieras, pero no que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no me despegué, la miré, la miré Hoy te pido perdón si algún día, borracho Por hecho dije que ya te había olvidado Pero no te había olvidado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí señor Por ti mujer Salud